hola buenas tardes estoy con el sol exactamente arriba mío a pesar que van a ser laguna de la tarde es el mediodía solar en este momento el centro de este primer día de solsticio 21 de junio qué significa solsticio alguien sabe lo que significa solsticio hoy día es el solsticio de verano aquí y hacia el norte del solsticio de invierno solsticio significa sol quieto el sol se va moviendo de norte a sur y de sur a norte siempre se mueve así no lo veas allá y en el invierno nuestro en el verano del norte el sol está más lejos de nosotros y ahora el sol está más cerca de nosotros el sol se mueve siempre se está moviendo todos los días se mueve y llega un día que el día 21 más o menos es el 22 y el sol ya no se mueve más hacia el sur se queda quieto como dando bote en el mismo lado todos los días se va corriendo por ese día no se corre se queda ahí pero tres días después el día 24 o el día 25 se empieza a devolver hacia el norte hoy día es el día más largo y da inicio a la estación civil del verano aunque la estación solar del verano ya partió por ahí por el 5 de noviembre ya estamos en verano desde el 5 de noviembre este es el centro del verano y ahora el sol en 4 días más se va a alejar de nosotros pero tenemos tres días en que el sol está quieto aquí al sur está quieto no se va está con nosotros todo el rato y todas las culturas antiguas construyeron dólmenes no sé si se ve ahí pero aquí está Stonehenge y lugares sagrados se construyeron pensando en este día de hecho la ciudad de santiago de chile no la hicieron los españoles le hicieron gente que estuvo mucho antes que ellos considerando esta fecha especial de solsticio santiago de chile se hizo según el solsticio de invierno y hace como mil cien años atrás aparecieron unos monjes como este monje que está aquí que para algunos no es solamente un monje católico de hecho donde él vivía vivía en un catolicismo extraño estamos hablando de irlanda este es san bernardo de clarboix una persona tan potente tan potente que hasta el papa le tenía mucho respeto un hombre que formó abadesas dijo quiero que una mujer sea abadesa y fue y apadrinó una mujer que se llama Hildegard von Bingen y aparte de eso este hombre creyó en una institución distinta una orden de caballeros caballeros nobles caballeros inteligentes caballeros cultos caballeros educados caballeros que arquitectos y constructores que construyeron las catedrales góticas esta es la de Notre Dame este hombre que guardaba los solsticios y los equinoxios como fecha especial también se le ocurrió construir todas las abadías de su orden que se llama Sister Sister Sciences hizo todas sus abadías todas sus iglesias imitando las estrellas de la constelación de Tauro y todas las grandes catedrales góticas que construyeron estas órdenes de caballeros que también celebraba los solsticios y los equinoxios las construyeron imitando la constelación de Virgo por un lado este monje que para algunos fue el último de los grandes druidas construyó iglesia en Irlanda imitando la constelación de Tauro y en Francia las grandes catedrales góticas imitando la constelación de Virgo ¿y qué tienen en común estas dos constelaciones? ¿por qué imitar con iglesias entre comillas católicas la constelación de Tauro y con iglesias grandes iglesias y catedrales entre comillas católicas bien entre comillas la constelación de Virgo ¿qué tienen en común la constelación de Tauro y la constelación de Virgo? ¿alguien sabe? es que ambas constelaciones están regidos por el mismo astro para cada constelación dicen que los rige los reina los gobierna su energía está imbuida un astro en especial un astro rey ambas constelaciones son regidas por Venus la de la piedra verde la del rayo verde se dice Venus la que salió del mar por eso la vemos en esa shell en esa vieira en esa concha de molusco saliendo del mar y de ahí viene el nombre de María María significa la que salió del mar entonces tenemos órdenes de sacerdotes que van más allá del catolicismo como ustedes lo conocen que se pierden en la noche de los tiempos con esos relatos antiguos en que Tolkien se inspiró para hacer a su mago a su Gandalf estos hombres Bernardo de Clarboix o Bernardo de Claraval que significa Bernardo el de la voz clara porque le enseñaba a la gente y creó una orden de monjes que se llama Sister Sciences y puso la primera mujer abadesa que se llama Hildegard von Bingen la abadesa del ring también conocida como la Sibila del ring porque iban gente de otros reinos a preguntarle a preguntarle del cielo de las estrellas del futuro era como media yunguiana ella la sincronía ella compuso música para agradar al cielo escribió unos libros para sanar por planta y sanar por piedra de hecho ella tradujo o su abadía se dedicó a traducir todos los antiguos relatos de Hipatia de Alejandría la mujer más hermosa de Egipto que fue asesinado por esto gente rara que se decían cristianos que después de violarla matarla dejarla le sacaron su piel usando conchas de molusco para ofender a las diosas que servían solsticio una fecha para recordar no solamente el movimiento del sol que está quieto sino que en este día se construyeron todas las grandes construcciones y lugares sagrados de la antigüedad donde convergieron creencias mucho más antiguas de lo que ustedes imaginan manteniendo la llama viva encendida de una madre en el cielo eso de una diosa celeste que por ahí igual entró en el catolicismo como la Virgen María pero va más allá de eso va más allá de dogmas de hecho Virgen no significa una mujer que no haya tenido amor con un hombre Virgen viene de vírgula que es la vara de la sabiduría el poder y la magia la magia de la vida de hecho se dibuja como una vara que tiene brotecitos de hojita pero no tiene raíces o sea una vara que tiene vida ahí viene la palabra Virgen por eso Jesús ustedes pueden escuchar tenía hermano hermana eso solsticio entonces son tres días en que el sol va a estar muy quieto para la gente común y corriente representa el inicio del verano para la gente que observa el cielo el centro del verano de hecho a partir del día 25 el sol se empieza a alejar a irse y de ahí los días van a ser cada vez más cortos en cambio hacia el norte del planeta los días empiezan a ser más largos por eso se celebraba el nacimiento de un nuevo periodo solar el 25 fecha que después se adoptó y dijeron ya el día de hoy nació Jesús no es que Jesús haya nacido en 25 de diciembre son mis ciruelas después que cortó el árbol hay una cantidad de frutos y flores como que toda la energía se vino a mí mismo a mi mundo muchos grandes filósofos héroes referentes religiosos nacieron entre comillas el 25 de diciembre porque todas nuestras creencias nuestras filosofías vienen del norte y en este día de solsticio pasados tres días de solsticio nacía el rey solar ahora lo que nos quita es que igual uno puedas conmemorar cualquier día el nacimiento de alguien importante para mí está bien yo no tengo problemas con eso en fin solsticio sol quieto una fecha importante en que usaron todos los antiguos para construir y no solamente las catedrales góticas las pirámides de Egipto de Bosnia de China de Japón de México están basadas en este día un día en que decían los antiguos en que el velo entre este mundo y me acaba de caer otra ciruela el velo en que este mundo y el mundo de los que se fueron donde están nuestros padres nuestras madres nuestro abuelo nuestro ancestro nuestra mascota rubilar está ahí al otro lado el velo es más delgado entonces la gente usaba estos días también como para inspirarse en lo mejor de nuestros ancestros porque no es que nuestros ancestros hayan sido y todos no tenían luces y sombras igual que nosotros es como para tomar la aposta la carrera la misión de los antiguos para algunos será volver a construir catedrales góticas invisibles donde poner todos los sagrados que este mundo está arrasando y para otros será un día para celebrar la navidad en fin sea como se sea es un día especial le aconsejo que se anda buscando guía aproveche estos días y diga al cielo mire el sol y diga oye sé que es un día especial ¿por qué no me empiezas a guiar a enseñar a dirigir ¿por qué no me usas en este mundo? ¿por qué no me haces una mejor persona un mejor individuo un mejor ser? eso solsticio entonces significa sol quieto es el centro del verano realmente ahora el sol se empieza a alejar en cuatro días más pero durante estos tres días que tenemos es como un paréntesis como para que las personas consideren el acercarse a lo sagrado el acercarse a los ancestros en mejorarse a sí mismo en procurar todos los cambios que uno desee tener eso bien será hasta la noche espero hasta las nueve solsticio de verano aquí al sur del planeta chao la noche la noche a la noche que la noche que la noche se va a así a la noche Gracias.